Si eres un heder lo primero que te digo es que perderás el tiempo si tú te metes conmigo Yo no te odio pero no eres mi amigo así que lo mejor será que siga recto tu camino Criticas todo, mucho veneno te das, veo que la vida ajena te parece entretenida Eso me indica que no tienes una vida porque estás perdiendo el tiempo comentando tonterías Existe el bien y también existe el mal, para mí tú representas a la negatividad Y como dice la creencia del yin yang debe haber un equilibrio universal Me hizo falta evolución porque actúas como un ciño y es que tu comportamiento no tiene ningún sentido Aunque un mono creo que razonaría y al no conseguir lo que busca se retiraría La envidia te corroe, te envenena, te mata, el odio sin sentido te hace ser una rata No te prestaré atención, no, porque no me entenderías nunca una explicación La envidia te corroe, te envenena, te mata, el odio sin sentido te hace ser una rata Eres un cero a la izquierda, 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 y tus comentarios yo los mando a la mierda Si eres un hater dime lo que se siente cuando tus argumentos los ignora tanta gente Claro, si es que a lo que dices podría llamarse el argumento, yo le llamaría excremento Diarrea mental, vomito cerebral, hablar por hablar, chingarte, reflexionar Te prestaría atención si criticaras en buen plan, pero el odio y la envidia muy dentro de ti están El olor de tu frustración logro percibir, el aroma del fracaso va saliendo de ti Y no es que yo me crea más que tú nada de eso, pero no ando insultando solo porque no progreso Mi gente me dirá que no te dé ni una pizca de importancia, porque ya conocen tu ignorancia Esta canción es para que sea evidente que tu forma de actuar no es muy inteligente La envidia te corroe, te envenena, te mata, el odio sin sentido te hace ser una rata No te prestaría atención, no, porque no me entenderías nunca una explicación La envidia te corroe, te envenena, te mata, el odio sin sentido te hace ser una rata Eres un cero a la izquierda, 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 y tus comentarios yo los mando a la mierda Si es que no te caigo bien, tú tampoco me agradas, pero mientras tú te frustras mi mente está relajada Parece ser que atención es lo que necesitas y por eso con cualquier persona vas y te descuidas Chillas y te quejas siempre como una rata, y andas por el internet hablando solo pata Cada comentario que te escribes criticando, es más ignorado que ese anuncio que en la vida está pasando Así que no te esfuerces, igual tu comentario es porquería, desde antes que lo pienses Debes buscar algo que hacer, para que te entretengas te recomiendo leer Así de paso, mejoras tu autografía, para que al menos aprendas a escribir correctamente groserías Te lo digo sinceramente, que lástima que tengas tanta caca en la mente La envidia te corroe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser una rata No te prestaré atención, no Porque no me entenderías nunca, una explicación La envidia te corroe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser una rata Eres un cero a la izquierda, izquierda, izquierda Y tus comentarios yo los mando a la mierda La envidia te corroe, te envenena, te mata El odio sin sentido te hace ser una rata No te prestaré atención, no Porque no me entenderías nunca una explicación De vida te corrobe, te envenena, te manda El odio sin sentido te hace ser una rata Eres un cero a la izquierda, izquierda, izquierda Y tus comentarios yo los mando a la mierda Yo los mando a la mierda Van bien Fabricando sentimientos Con Vernon Tu jubilado favorito Si un alguien te acujera le darías evidencia De que en la tierra no hay tan inteligencia